hola qué tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de windersand sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo lo invito a que se suscriba active la campana de notificaciones y sea atento a toda la información que venimos trayendo en nuestro canal el día de hoy tenemos información muy importante para las personas que cobran ingresos solidario modalidad no bancarizado o lo que llamamos también modalidad giro resulta que ya tenemos confirmado para ustedes la fecha de pago que se las voy a comentar en este vídeo pero además hay importantísimos cambios que usted no se puede perder para que pueda cobrar efectivamente este giro 10 y 11 entonces lo invito a que me preste especial atención para que sepan cuáles son estos cambios que vienen en este nuevo pago entonces nos dice prosperidad social inicia pago de ingreso solidario para la vigencia 2021 el primer giro del año incluye el acumulado de enero y febrero cada uno de los 3 millones de hogares recibirá 320 mil pesos este mes los recursos para los hogares participantes se entregarán de manera escalonada para evitar aglomeraciones ojo con lo siguiente con los pagos acumulados de enero y febrero inicia la entrega de incentivos de este año del programa ingreso solidario a los más de 3 millones de beneficiarios informó la directora de prosperidad social susana corre los 2.3 millones de hogares bancarizados recibirán un mensaje de su entidad bancaria anunciando la disponibilidad de la transferencia a partir de este lunes 22 de febrero eso ya lo pudimos confirmar en varios vídeos que les he compartido incluso a los de da y plata también ya les compartí que pueden consultar su fecha de pago pero con los no bancarizados o los cerca de 650 mil hogares no bancarizados tendrán disponible el pago desde el 26 de este mismo mes listo el 26 de febrero ya tendrán entonces disponible los no bancarizados el pago 10 y 11 pero ojo con lo siguiente aquellos beneficiarios que venían realizando el cobro por giro a través del banco agrario y el banco caja social a través del banco agrario y su red de aliados nuevamente repito aquellos beneficiarios que venían realizando el cobro por giro a través del banco agrario y el banco caja social a partir de este pago deberán realizar el cobro por supergiros y su red de aliados listo si usted venía recibiendo su pago por los corresponsales del banco caja social o los del banco agrario o directamente en las oficinas del banco agrario este pago lo deberá cobrar en supergiros y su red de aliados cuáles son los aliados normalmente son las casas chanceras en cada municipio o en cada departamento listo o sea donde usted va y juega el chance las casas de apuestas ahí mismo es donde va a este este en giro este correspondiente al mes de enero y febrero se va a acercar a realizar el cobro allí listo la transferencia estará disponible hasta el próximo 18 de marzo disponible hasta el 18 de marzo continuamos entonces por acá cada hogar beneficiario recibirá 320 mil pesos para este pago acumulado el gobierno nacional ha destinado cerca de 980 mil millones de pesos en este 2021 realizaremos seis pagos con una inversión de 2.9 billones de pesos dijo correa los recursos entregarán de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el territorio para ingresar al programa ingreso solidario no hay inscripciones ni intermediarios fue creado por el gobierno nacional como un apoyo económico para los hogares más vulnerables en medio de la pandemia por kobe 19 la información del programa se puede revisar en ingreso solidario punto prosperidad social punto co punto co a esta entonces la noticia súper importantísima les pido el favor que me ayuden a compartir esta información en sus redes sociales con sus grupos de whatsapp en las personas que estén en el pago de ingreso solidario modalidad no bancarizado sepan que quienes cobran por banco agrario y banco caja social en esta ocasión van a tener que acercarse a una oficina de super giros y su red de aliados para poder hacer el cobro correspondiente al giro 10 y 11 listo a partir de este pago deberán continuar realizando su cobro en esta entidad ahí está entonces la información que les quería compartir hoy mi gente estamos hoy a 23 de febrero espero que todos puedan hacer efectivo su cobro a partir del 26 de febrero los no bancarizados los bancarizados ya les he confirmado en diferentes vídeos lo que deben de hacer entonces ahí está la información les invito entonces además a los que no se han suscrito a mi canal a que se suscriban dejen ese me gusta compartan esta información y por supuesto nos estaremos viendo en un próximo vídeo